Agricultura inteligente es la apuesta de esta bodega de los enojosos en Cuenca para lograr una actividad sostenible, un reto que comienza con el uso eficiente del agua. Esta balsa es una reserva de agua que utilizamos para el riego. Aquí estamos en el punto más alto y el agua cae gota a gota hacia la parcela donde nosotros dirigimos el agua. Una infraestructura que no solo sirve de recolector, en ella hacen uso de la nanotecnología, un sistema que les permite ahorrar hasta 400.000 metros cúbicos de agua al año. Consiste en separar las moléculas del agua. Con esa separación lo que conseguimos es una mayor penetración en la tierra de ese agua y conseguimos un mejor rendimiento al final. Además de la balsa, la finca cuenta con placas fotovoltaicas y también en la bodega con esta pared vertical de roca caliza que ejerce de control natural de la humedad. Lo que hacemos es regar la piedra, la mojamos, la empapamos de agua y la piedra, al ser caliza, hace su trabajo. Absorbe ese agua y son los vapores los que nos ayudan a modificar la humedad de la sala. La ausencia de humificadores artificiales reduce la huella de carbono o pequeños cambios que juntos suman. Los tractores, utilizamos el biodiesel, utilizamos corcho natural en todos nuestros vinos y utilizamos también botellas que pesan poco. De esa forma ahorramos y emitimos menos emisiones a la atmósfera. Todo para reducir la contaminación que en el caso de la producción agrícola y alimentaria representa un 29% del total de emisiones de gases de efecto invernadero.